Al final los unió el mismo destino trágico. Amigos entrañables, cómplices incondicionales y después enemigos irreconciliables. Carlos Jorge Briseño Torres y Raúl Padilla López, ambos exrectores de la Universidad de Guadalajara, tomaron el destino en sus manos y decidieron el día y la hora en la que consideraron adecuado partir. Padilla apenas el pasado domingo 2 de abril del 2023, Briseño Torres, 14 años antes, el jueves 19 de noviembre del 2009. Los dos exrectores decidieron caminar nuevamente por la misma senda en una historia trágica de dos hombres poderosos, cuyos finales marcan la historia del grupo político que durante los más recientes 34 años han controlado la Universidad de Guadalajara y sigue vigente. En noviembre del 2009 se cerró un angustioso capítulo de un año y tres meses en el que Briseño Torres luchó por la vía judicial para tratar de ser reinstalado como rector general, cargo del cual fue despojado por un consejo general universitario controlado por el cacique. Fue el jueves 19 de ese mes y de ese año que el exrector de la UDG fue hallado muerto en su domicilio, luego de accionar un arma de fuego contra su cabeza. Al igual que Raúl Padilla López el pasado domingo 2 de abril de 2023. Carlos Jorge fue rector general de la UDG del domingo 1 de abril del 2007 al viernes 29 de agosto del 2008, fecha en la que fue destituido por el Consejo General Universitario por presuntas faltas graves que nunca fueron fehacientemente documentadas. Desde el primer mes que asumió la rectoría, Carlos Jorge empezó a tomar distancia del cacique Padilla López cuando advirtió que él no se sometería a ningún liderazgo y empezó a desplazar de posiciones importantes a los incondicionales de quien lo llevó al poder. Dejó de convocar al Consejo de Rectores y se distanció también del Consejo General de la UDG. Pretendió convertirse, en los hechos concretos, en un poder omnímodo, como el que ejercía el jefe y padrino que lo encumbró. Fue el 26 de agosto de 2008 que Briseño Torres inició un viaje sin retorno, al destituir a Raúl Padilla López de sus cargos como responsable del Centro Cultural Universitario y del Corporativo de Empresas Universitarias. Días después, el Consejo General destituyó a Briseño Torres. Durante más de un año, ninguno de los recursos legales que promovió por las vías administrativa y laboral para buscar su reinstalación como rector general prosperaron. Antes de morir, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso de su destitución. La historia del grupo político que controla la Universidad de Guadalajara está marcada por la tragedia y los suicidios de dos exrectores que formaron parte de las vértebras esenciales de la columna que ha sostenido este poder fáctico, que durante 34 años ha tenido secuestrada a esa institución educativa que se financia con recursos de los contribuyentes. de la Universidad de Guadalajara. 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 de la Universidad de Guadalajara.